de morada de morada pero mire esta mía aquí ya creció lo que pasa es que voy a comprar mi mami tenía esas son mil flores tengo esta morada que es más hermosa esta biflora tengo también morada tengo blanquitos pero esta mire esta también morada y esta morada las muradas y 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